Tiene que ser todo el esquí. Feliz día de la primavera, te emprenderás. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va, señor? Hoy la luz está en el vestido de rojo. Sí. ¿Cómo le va? No te preocupes por la luz, yo, ¿eh? No, ahora viene, ahora viene porque está en las rayas de las iluminadas. Nos vamos a preguntar dónde está. Vamos a prender la luz ahí, por favor. Es un escándalo. Bueno. Es un escándalo. Ahí está, ¿eh? ¿Cómo? Ahora voy a hablar con vos, yo. Ah, bueno. Ah, ¿viste? ¡Bien! A mí me dejaban en 1960. De la primavera era lo mismo que verla, viste, en blanco y negro. A mí me dejaban en 1960. Es una verdadera estrella, chico. No, pero ya me desquité temprano. Yo acabo de ver al aire una situación en donde vos le obsequiás a una compañera mía flores. Mirá. Hay un planteo, ¿eh? Me imagino que para mí... También entero. Hay un planteo. ¿Roxy, pás una salvedad al respecto? Sí, podés. A ver, querés salvarlo. No tienes ni un pétalo para darme, ni uno de los dos. Si te dejan más tranquilo, son las mismas flores que le regalamos en el pase de té de noche. Van rotando. Se las regalé a Franco Mercuriali. Un bitindo. Esas son las mismas flores. Sí. Son las mismas flores de la tía. Se las pasamos, se las dimos a Franco Mercuriali, a Javi Fabral, a Juan Buti, a Santi Martela. Y después pasó, se le hicimos creer a Nati y ella se las quería llevar. Las quería llevar. Se las llevó, chicos. Ah, o sea que están por ahí y me las van a dar a mí. No, ya se las llevó. Ya se las llevó. Ya se las llevó. Digo, me pertenece. Se las llevó, obvio. Estas flores. ¡De volvela! Estas flores siguen hasta el domingo con Venture. Es el tema de la utilería en TV, ¿no? Porque es así, viste. Y bueno. Te lo regaló un Baby Queen, no lo quisiste. O sea que no me regaló ni un pétalo, ni una hoja, ni un tallo. No, no me regaló. Bárbaro. Ahora va a saber. No, no se puede creer, no siento. Nos vamos a faltar cosas, la flor que ilumina nuestros días. Fantástico. Sí, bueno. Sí, no hace falta más flores. Es viernes. Sí, claro que sí. Y es el día de la primavera. Bienvenidos. Y ahora corré. Y ahora, claro, ahora como corre, todo por atrás. Bueno, mirá, me gusta que tenemos como, casi te diría engamado, porque yo tengo como colores medio de rojo. Estás rojo, gordó, muy bien, muchos colores. Tenés como guitarras, que hay como rock and roll. Hay rock and roll. Hay estrellas. Sí, rayos y guitarras. Yo vine con las zapas rocas. Claudita me va a retar que se me arrugó, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Es imposible? Yo tengo que estar así. Estás, te arrugás. Así. Sí, bueno, bienvenidos, día de la primavera. Creo que va a estar bien el tiempo, ¿no, Mati? Claro, por supuesto. Vamos a apagar la luz por acá y nos vamos. Sí, tenés todo listo para el pico, ¿no? El traje impecable que tiene la corbata. Pega menos que los trajes de lobo. Bueno, ¿cómo está? Todo bien. Me siento a Guillermo, ¿eh? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¡Feliz día de la primavera! ¡Llegó la primavera! Vamos, todavía 21 de septiembre. Hay que poner onda, vamos. Hay que levantarse. Esperamos tus fotos, ¿eh? Ahora con tu mirada de alcohol y contestábamos en once ahí, mientras que vamos a los 13 a 14 grados de Escobar, Cerate y Campana, 14 a 15, Tigre, 12 a 13 en Pilar, en José Cepaz y entre 14 y 16 grados en Vicente López, Olivo, San Isidro, Casuso, Bécar Martínez y San Fernando. Y la próxima parado, 26 grados, espectacular. No le tengan miedo a los nubarrones que hay ahora en la mañana, que están bravos, pero se van y deja un día con buen tiempo. Luján y Mercedes, 12 a 14 grados. Quiero que me digas lo de mañana. Igual que Moreno y General Rodríguez, mientras aquí tú salió Castelar, Berlo, Morona, Edo, Pagua, San Miguel, El Palomar y Ramos Mejía, 13 a 15 grados. Mañana el problema está entre las 3 de la tarde y las 9. ¿Y qué pasa si tenemos una actividad como un recital al aire libre? Todavía seguí los alertas mañana. Y si es al aire libre a la noche, yo para mí la noche zafa. Pero después lo vamos a ver, después lo vamos a ver. Como el de Marcanto, que por ejemplo. San Vicente Lóbo, Cañuelas, 12 a 13 grados. Por ejemplo, la canción de Marcanto, ni así bailo. El 6 es Pegasino, Cristanzuárez, Cali, Montegrande. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no el Jabuel y la Unión? 12 a 14 grados. Quilme, Berazategui, Florencio Valle, la Bellinera, Franel Advericio, Ensenada y Púntala. No te dije que estás hermosa hoy. Ay, gracias. Con cielo parcialmente nublado. Estoy esperando las palabras. Mientras que adrogué, un saco, Garmin, Cagleu, Mármol, Jenny Clay. Porque lo equivocamos al botón. Con 13 a 14 grados. Sinceramente, no soy de las personas que les gusta recibir flores. A mí regalame bombones, cosas para comer. Las flores, ¿qué hace? No, si no hay para nada. Diego Temperley. Sí, yo prefiero algo para comer. Diego Temperley. Van Fiel Lomas de Zamora. Remedio de Escalada. La Bayonne. La Luz, 13 a 14 grados. Termino con la plata capital de la provincia de Buenos Aires, Ciudad de las Diagonales. Entre 12 y 13 grados. Un par de nubarbres. Ahora, lluvate un saquito. ¡Echa! Saquito liviano. Y listo. Máximo 26. Y acá está la plata. Con su hermosa catedral. La capital de la provincia de Buenos Aires. Oye, mi niño. Feliz cumpleaños. Feliz primavera. ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué feste? Estable, porque los chicos crecen. Y es algo... Todo, porque también es un deporte que está en súper crecimiento, que se está tomando muy en serio todas las ligas, con transmisiones, con todo. Y me parece que de pronto viste todo, quédate finalmente enrarecido, complicado, violento. Te agradecemos por este contacto, Diego. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, vamos a cambiar de tema. Nos metemos en nuestra etapa. Sí. Vamos a ver qué tiene tn.com.ar para ofrecernos. Uno por uno. Mirá, el análisis de lo que va a ser el paro del martes. El martes que viene, el paro general del 25, la cuarta huelga que le hacen a Macri. Y la CGT y Moyano que ratificaron la medida de fuerza. Los gremios van separados. No están unidos en este paro. Pero sí, la protesta se va a hacer ese día, el 25. Seguro habrá movilizaciones y actos. Así que toda la data la tenés en tn.com.ar. También tenemos acá abajo el escándalo del futsal, por supuesto. Y ahí lo tenés. Y tenemos un poquito de todo. Tenemos también espectáculos. Tenemos más deportes. El tema del superclásico, que ya lo vamos palpitando. Exactamente. Todo eso y mucho más en este viernes. Hermoso, en la ciudad de Buenos Aires. Empieza la primavera. Felicidades, hace las promesas, abraza, besa. A los chicos les mando un beso. Vayan disfrazados hoy. Llevenle algo rico a la seño y disfruten. Opa, mira, nos pusieron la besa. Y nos vamos... Pero dice que no hay tiempo. ¿Qué hacemos? ¿No ponen las cosas o no? Dice así, sí. Frutillas. Es rico frutillas. Frutillas. Algo rico para comer. Sí, algo rico para el recreo, para los chicos, para los chicos. Chocotorta. ¿Cómo no volcar de chocolate? Qué rico. ¿Dónde? Qué rico. De chocolate blanco. Muy rico. A tías, ¿no? Sí, obvio. Venite, 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 que tienen que ir rápido. Y uno no puede dejar de pensar en aquella escena de Ricardo Darín en Relatos Salvajes cuando va por una cuestión de una multa de tránsito y termina rompiendo todo a los gritos, ¿no? Porque esta semana fuimos testigos y te contamos y te mostramos distintas situaciones de salvajismo, de violencia que se vivió en las calles, acá nomás, en Buenos Aires, en distintos lugares. En general pasa un hombre que se sube a los autos, empieza los gritos, a otro señor que le llevan la moto y entonces va, se sube a la grúa, baja su propia moto en desacuerdo con que se lleven su vehículo. Y en este caso un taxista que frena en la bicicenda, se para sobre la bicicenda y una ciclista, bueno, le empieza a decir que no estaba bien estacionado y entonces todo termina de la peor manera. La historia la va a terminar de contar Gonzalo Asís que está trabajando en vivo en este momento en el lugar de este último episodio que acabo de contar que es el barrio de San Nicolás, acá muy cerquita del canal. Gonza, buen día. Roxy, mira.